La gente como nosotros solo tenía dos opciones para salir del vecindario Ser delincuentes o hacernos famosos Y ya éramos la primera Le gusta la noche, el dinero y las mujeres Le dicen Catrín pero cumple sus deberes Nada le hace falta, él tiene todo lo que quiere Le sobra el estilo, anda con todo De noche por el Boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera De noche por el Boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Unos le llaman Catrín, otros no me han rapero El dinero es lo primero desde diciembre a enero El dueño del negocio que empezó de mandatero Ahora si es el mero mero con puro culo extranjero Te juro que no exagero, todo el mapa lo conoce Sale perfumado, tiembla el concierto a las doce Dos de y doce, mi niño evita el roce En la cuadra del Catrín por la noche te desconocen Capiza de tirantes, una medusa en el cinto Zapato bien boleado, una copa de vino tinto Distinto, se nota la llegada en algún bar Anda con el cora roto de rol por el Boulevard Tira fe y a los cabrón, pudo encontrar la manera De pasar el precio de una historia verdadera Gracias al destino que me dio raza sincera Ya saben en la calle quién es el que más genera Che por el Boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera Che por el Boulevard anda vaciando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos pero nunca fue cualquiera El Desaparecido le dicen por el barrio Que es donde se acabaría que parece mercenario La calle lo conoce, controla todo el bando Nos dicen que es bueno, otros dicen que es malo La vive trabajando, billetes generando Loco te ves de en cuando, por México paseando El respeto es lo primero y que la vida cuesta caro Por eso quiere dinero, siempre anda en busca del varo Camisa planchada, su cadena dorada Le gusta la droga, el alcohol y la madrugada Una amistad no la cambia por una falda Que los traicioneros va cuidándose la espalda Le dicen que a Trim pandillero y que es un vago Siempre lo miran que va prendiendo otro gallo El más señalado, el más marihuana El más buscado y 100% mexicano Noche por el Boulevard, anda paseando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos, pero nunca fue cualquiera Noche por el Boulevard, anda paseando su cartera No le preocupa nada, tiene el respeto allá afuera Tiene pocos amigos y una historia verdadera Unos lo hicieron menos, pero nunca fue cualquiera El catrí El barrio le dice catrí El catrí El catrí El catrí Colombia le dice catrí El catrí California es el catrí El catrí En Ecuador es el catrí El catrí Y mi latino se catrí El catrí El catrí El catrí La hija pile El catrí El barrio le dice catrí El catrí El chico le dice catrí El catrí El catrí Colombia le dice catrí El catrí California es el catrí El catrí Y en Ecuador es el Catriz, el Catriz Y mil latinos el Catriz, el Catriz Y mil latinos el Catriz, el Catriz La gente como nosotros solo tenía dos opciones para salir del vecindario Ser delincuentes o hacernos famosos Y ya éramos la primera